... Bueno, Juliana, la responsable local y acá de la región, la que agenda, la que comunica, la que llama a los medios, la que dice cuando hay castración, la que está en contacto con el nivel primario, así, de la gente, Juliana, te escuchamos. Bueno, nada más que agradecer a toda la gente, a los veterinarios, que son el pilar del tema de las castraciones, al municipio, al intendente, a mi director, por el apoyo siempre, y a la gente que incansablemente se puso la camiseta y viene, castra a su animal, en un tema responsable que hacía mucha falta. Y más en un barrio como estamos ahora, que es un barrio carenciado, y la gente se acerque y podemos controlar la población canina. Nada más que agradecerles a todos. Bueno, buenos días vecinos, bienvenidos todos. Bueno, sí, estamos muy felices. Agradecer al señor intendente que anda a contrarreloj hoy, al señor alcalde, Eduardo Calagüí, si bien hoy yo soy la alcalde interina, por haber venido a acompañarnos en la inauguración de esta obra tan importante para la gente de Chuy, ¿no?, porque tienen animales. Ahora tenemos una sala, la primera en Uruguay, sala de cirugía, de castración de animales. Un agradecimiento especial a la, un poco la mentora de todo esto, la señorita secretaria Karen Rodríguez, y a Juliana, que es la oficialmente, que está permanente acá y que ha pasado tanto trabajo durante tantos años. Hoy va a tener una sala bien equipada para poder trabajar. Y bueno, que disfruten los vecinos de todo esto, que ya les hacía tanta falta acá en la ciudad. Otro agradecimiento especial a los compañeros municipales que pusieron todo en cuatro días para que el intendente pudiera venir a inaugurar. Y se pusieron la camiseta y terminaron esta obra tan importante para nuestra ciudad. Un placer enorme estar acá, junto con ustedes, compartiendo este momento. Es la consagración de un buen trabajo en bienestar animal, reconocido después de tantos años. Pero, por sobre todas las cosas, es tangible lo que significa un compromiso del gobierno departamental con una política nacional que se lleva adelante en todo el país a través del Instituto de Bienestar Animal, ¿no? Entonces, que se logre que varias instituciones puedan trabajar en conjunto en pos de un problema común que tenemos todos, como es la sobrepoblación canina y felina también, que los gatos siempre pasan un poco desapercibidos, pero también estamos padeciendo eso. Entonces, es digno de reconocimiento. Y que además tengo el privilegio de poder utilizar esta sala, que era una ambición también, dentro del plan de control reproductivo animal, el sistema nacional de albergue, y ahora se agrega los centros descentralizados de castraciones, es algo formidable, digno de reconocimiento. Esto, sumado a los dos móviles, que además es una iniciativa propia de la Intendencia de Rocha, que nos permite otra vez descentralizar, llegar a los barrios, cumplir con la tarea, facilitar las cosas, para que se pueda disminuir el tema de la sobrepoblación canina, que es un trabajo de largo aliento, pero en algún momento había que comenzar y lo hemos logrado. Estamos comenzando con la intención de poder controlar esos problemas que todos tenemos. Así que, felicitaciones, alejo a la Intendencia de Rocha, a Miguel Piri, en la Unidad de Bienestar Animal, Juliana Pereira, acá en la Regional de Chuy, no te podés quedar afuera de este reconocimiento. Muchas gracias, gracias a todos por la presencia y principalmente agradecer a todos los funcionarios que hoy llegamos y todavía seguían trabajando aquí, se pusieron las pilas y la verdad que realmente fue maravilloso ver todo el despliegue de compañeros trabajando para que esto sea una realidad. Esto es un proyecto municipal, es un proyecto de gobierno, es un proyecto que impulsa desde el inicio el señor Intendente, pero quiero hacer una acotación fuerte que es el amigo Cortito y a Raquel, que la verdad que lograron, no solo desde el principio que apoyaron el trabajo de bienestar animal, porque lo han estado apoyando desde el primer día, y la verdad que lograron con esta obra poner a Chuy y al Departamento de Rocha primero en el país en construir la primera sala de control reproductivo de caninos y felinos, porque esto no se ha hecho en ningún lado y está dentro de la ley, dentro de la ley de urgente consideración que se debería acercar esto a la gente para que la gente pueda castrar. Rocha hace ese paso, más allá de los móviles de castraciones que hoy lo decía, nos permitió aumentar en el mismo periodo de gobierno, comparado con este, digamos del año pasado, con este año, multiplicamos, hicimos mil castraciones más con la ayuda de los camiones que nos permiten ir a todos los barrios. Y eso, ahora se suma a esto, que es importantísimo, que tengamos una sala de este nivel acondicionada, porque lamentablemente muchos de ustedes habrán visto las veces que se castraban en alguna pieza, en algún calpón, en los camiones nomás de Sonosi, hoy los camiones están mejor preparados que los de Sonosi, pero además ahora las salas van a empezar a estar mejor preparadas. Esperemos que esto se empiece a compartir con los otros compañeros alcalde y a contagiarse, porque realmente Rocha está demostrando que se puede y lo podemos hacer. Así que muchas gracias a todos por estar.